Les contamos una noticia de estos momentos, tiene que ver con una paralización que se espera para mañana y podría partir a las 7 de la mañana una paralización de los taxis colectivos. Vamos a tomar contacto con Héctor Sandoval, él es el presidente de la Confederación de Colectiveros de Chile, varias veces nos ha acompañado aquí en el estudio. Héctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Beatriz, un gusto, buenas noches. Bueno, confirmenos, ¿es así? ¿Mañana hay un paro completo de colectivos en Santiago? Mañana hay una paralización de taxis colectivos, no en Santiago, a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. ¿Razones de la movilización, Héctor? Bueno, tenemos un montón de razones, pero las principales son este sistema de amortización poco serio que hemos tenido hasta el día de hoy, en que hubo una reforma tributaria y nadie le metió manos al tema del impuesto específico y nosotros estamos pidiendo una compensación focalizada para este sector de 14 UTMs anuales y el gobierno no ha estado dispuesto a discutir ese tema. Nos complica el uso de las vías que se construyen con el dinero de todos los chilenos y que no pueden ser usadas estos corredores por los taxis colectivos. Hay un reglamento de la distribución de los dineros del Transantiago, a los cuales también tienen acceso los taxis colectivos, una ley que fue aprobada el año 2013 y no pudimos acceder a su fondo durante el 2013, se lo está yendo en el 2014 y todavía no tenemos el reglamento. Esto entendemos que lo firmó la Presidenta de la República en el día de hoy, que va a la Contraloría, pero que su texto no tiene que ver con el anhelo o lo que consideran justos las organizaciones de taxis colectivos. Héctor, solo para confirmar, y esto por las personas que nos están escuchando, y que a diario se movilizan por colectivos para ir a sus trabajos, ¿a partir de mañana, desde qué hora no habrá colectivos? ¿Y si esto involucra todas las líneas, usted decía, del país? Sí, mañana esta movilización empieza, o este paro, a las 7 de la mañana, por 24 horas, y es en todas las regiones del país. ¿Van a estar paralizando? ¿Se van a reunir en alguna parte? ¿Van a hacer una suerte de caravana hacia el centro de Santiago, en el caso de la capital, como ha ocurrido en otras oportunidades, Héctor? Sí, van a haber caravanas desde las comunas, al centro de Santiago, desde primera hora, en la región metropolitana, y en regiones también van a hacer caravanas hacia las intendencias, hacia las gobernaciones, a entregar su planteamiento a la autoridad respectiva. Héctor, ¿cuánta gente se ve afectada? ¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes de las personas que en Chile se movilizan a través de los taxis colectivos? Bueno, nosotros tenemos estimado que en la región metropolitana se transporta un millón de pasajeros diariamente, y en regiones del 60, el 70 o el 80% de pasajeros, quienes tienen que sufrir las consecuencias de estas diferencias de precios en los combustibles, y nosotros tenemos que competir con un sistema de transporte mayor que es subsidiado por el Estado a razón de 1.200 millones de pesos un diario. Nuestro sector no tiene ningún tipo de compensación, por lo tanto hay que traspasar estos costos a nuestros usuarios. Entonces, no solo están siendo discriminados los operadores y los taxis colectivos, sino que también sus usuarios que tienen que solventar el 100% de los costos de la operación. Héctor, entiendo que se reunían durante la jornada con la Intendencia, al menos aquí en Santiago. ¿Qué les han dicho las autoridades de la Intendencia o de Transporte sobre esta movilización? Bueno, en este momento estamos en la Intendencia precisamente esperando las autorizaciones para las caravanas que vamos a hacer en el día de mañana, y por la tarde estuvimos reunidos con el subsecretario de Hacienda y con el subsecretario de Transportes, donde esperábamos haber llegado a un acuerdo, haber tenido alguna solución. Esto fue exclusivamente por el insistente conversación que hubo entre los parlamentarios y el gobierno, porque en realidad el Ministerio de Hacienda nunca tuvo la voluntad de dialogar y buscar un acuerdo que nos responda en el teléfono. Por lo tanto, en esas circunstancias no es posible llegar a acuerdos y hay que llegar a estos extremos. Y nos duele mucho que en un país con un gobierno democrático, que se dice inclusivo, donde hay respeto por los dirigentes sociales, no tengamos un diálogo si no sea a través de las amenazas. Yo creo que tenemos que dialogar responsablemente y con seriedad antes de llegar a las movilizaciones, pero que aquí parece que solo se escucha a quien se moviliza. Bueno Héctor, muchas gracias por este contacto. Gracias Beatriz, gusto. Ahí estaba Héctor Sandoval, el presidente de la Federación que reúne a los taxis colectivos de Chile, anunciando que mañana hay una paralización por 24 horas, parte a las 7 de la mañana, y abarca a todos los taxis colectivos del país. Ese es el anuncio formal que hace el dirigente, que los reúne, señala que en la región metropolitana solamente un millón de personas se verá afectada.